Aprovecha el cupón de navidad, que regala Pete Haines para que lo uses en su tienda, que tiene también rebajas de precios, de videojuegos, también regala juegos gratis, y por ejemplo, con el cupón puedes comprarte el Among Us, ya que está en oferta, así que no pierdas tiempo, y aprovecha, estas cosas de Pete Haines.